Y es un poco, creo, que está pasando en todos lados Los mismos músicos, artistas, se juntan para suplir un rol que quizás en otra época lo cumplían, en el caso de la música, los sellos o managers Y generarte tu espacio en una escena, está bueno trabajar con gente En realidad está bueno trabajar con gente en todo Lo que pasa es que es la historia del hombre que tarda un montón de tiempo en darse cuenta de eso El momento de encontrarnos con los primeros cinco que armamos Elefante Dijimos, bueno, todos pensamos más o menos lo mismo, encaremos Y seguro que en el camino vamos a ir aprendiendo a mejorar las cosas Y la premisa siempre fue, hagamos que la escena que nosotros queremos habitar exista Hagamos que las cosas pasen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!